Niégame, niégame las veces que sea necesario que se vida o muerte Porque yo me muero si tarde o temprano dejo de tenerte Diles que me odias, pa' que no sospeches Y estamos en vivo Desde esta bonita, hermosa sección Que está dedicada a los compositores y que se llama La historia de mi canción Y hoy tenemos como invitado especial, muy especial A un creador de éxitos, a un creador de grandes canciones Muy joven, que es originario de Constitución allá en Baja California Bajo Quinto, toca la guitarra Y además he tenido el gusto de conocerlo desde hace muchos años Cuando él empezaba Y haber compuesto con él canciones que son en este momento Muy fuertes Con las bandas como El Recodo, como La Arrolladora, como La Original Como la banda La Tracalosa, La Monterrey Y pues quiero pedir y abrir los micrófonos para mi querido amigo Adrián Navarro ¿Qué tal mi querido Bruno? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes a toda la gente que nos escucha, que se está conectando Así es, pues bienvenidos todos La verdad, pues nos da mucho gusto que estés con nosotros en Expo Compositores Siempre estamos tratando de darle a la gente Ahora sí que la oportunidad de conocer Cómo viven, cómo componen Cómo los autores hacen esas canciones que luego todos cantamos Entonces, pues bueno Cuéntanos de esta primera canción La conozco bien No sé por qué Maestro, pues Esta canción La escribimos ya hace bastantes años Yo creo que hace como unos cinco años No, hace como unos ocho años la escribimos Ya tenemos un buen rato Quería comenzar con esta canción Aprovechando que Pues usted va a ser el maestro, el moderador De esta entrevista Y Bueno, esta canción Yo recuerdo que Que nació en las instalaciones de Cosmos Producciones Así es Esta coautoría Y Bueno, empezamos con algunos bocetos Y algunas ideas Y Pues esta canción Pese a que desde el principio ya teníamos la idea de que Era muy buena No se colocaba Pasaron yo creo que Como Más de un año Que rodaba y rodaba por oficinas Iba a Mazatlán Las cantaba Este Nadie me decía Ni siquiera me decían Está buena Era como un A ver, cántame otra Pues como que pasaba mucho Y uno así como ¿Y qué está pasando aquí? Porque Si esta canción Yo estoy convencido que Que puede pasar algo interesante aquí, ¿no? Sí, claro Y ya Yo me acuerdo que Fue en febrero Del 2015 Más o menos Sí, 2015 2014 Que El señor Concho de Zárraga Nos mandó en la mañana Una Un Un correo Que pudimos mandar una letra Y ahí me tienes como a las 8 de la mañana De un salto de la cama Me puse a escribirla Así como la iba oyendo Y se la mandé Para que Pues empezaran a montarla Y resulta que La querían Para entrar al disco del recodo Entonces Así es Fue una sorpresa Definitivamente Que no En ningún momento Nos pasó por la cabeza Que Que fuera a pasar Esta canción Como un sencillo ¿Vamos? Así es Las canciones tienen un destino Y cuando las hacemos luego No sabemos que Yo quiero Avisarte que La gente está participando Se está subiendo Este Ya Tenemos comentarios Muy bonitos Tenemos a Andrey Castro ¿Verdad? Saludos Para allá Para Colombia También Salvador Ríos De Montalcón Arturo Nuestro querido Arturo Querido Arturo ¿Verdad? Arturo Munguilla Exacto Mario Orozco Ramos Saludos Saludos Pablo Adrián Desde tu tierra Ciudad Constitución Sí Creo que Creo que es mi vecino Pero Sí Yo creo que Pues el destino De las canciones Al final Creo que Se trata de hacer algo Sin pensar Tanto como en el fin Sino más bien Hacerlo Que lo mejor Que uno puede hacer En el momento Pues Porque eso De estarle buscando Destinatario Rara vez Pasan esas cosas O sea Es complicado Creo que Uno se tiene que enfocar Y Y en hacer lo mejor Que uno puede Dicen que En esta carrera El El 70% Es pura fe Porque Pues por más bueno Que uno pudiera ser O La mejor técnica Que uno tenga Pues uno también Tiene que dejarlo En manos de Dios Para que Para que pasen las cosas Y Y Creo que Fuimos bastante afortunados También de tener esta canción En radio Así es Y Y cuando la La compusimos Porque Pues fue como en un ratito ¿No? Fue como en un momentito Ahí de Fue como En menos de una hora Sí Fue algo muy chispa O sea Ni siquiera Y Y me acuerdo que si teníamos Como un Una pinta Era para un proyecto Nuevo Que en realidad Nunca salió Era un proyecto De una banda Que nunca existió Este Y Pues mira A donde Va a parar pues Así es Entonces Hay que tener fe Y hay que hacer las cosas Con Con el amor que merece Pues también Escribir cada historia Pues este Vamos a darle Y De tu banco a pecho A ver si me sale ¿No? Esto es Incultable Hoy que te encuentro Y te veo Comprendo cuánto es que te había extrañado este tiempo No sé cómo había podido vivir sin tus besos Y sin tu mirada Y sin tu mirada cuando me dices Te quiero Dime que no eres un sueño Que de tu hermosa sonrisa Yo ya soy el dueño Dime que no me equivoco al sentir lo que siento Caminemos de la mano Sin prisa Y sin miedo Inevitable Amarte Pensarte ya se ha vuelto incontrolable Y lo sabes No me imagino solo un día sin tener tus caricias La idea de que sea solo mía A mí me fascina Inevitable Buscarte En medio de la gente Al ir por la calle Pues nadie Enciende en mí la magia Que al abrazarte Despiertas Te juro que lo que provocas en mí Es inevitable Es inevitable Dime que no eres un sueño Que de tu hermosa sonrisa Yo ya soy el dueño Dime que no me equivoco al sentir lo que siento Caminemos de la mano Sin prisa Y sin miedo Inevitable Amarte Pensarte ya se ha vuelto incontrolable Pues nadie No me imagino solo un día sin tener tus caricias La idea de que sea solo mía A mí me fascina Es inevitable Inevitable Buscarte En medio de la gente Al ir por la calle Pues nadie Enciende en mí la magia Que al abrazarte Despiertas Te juro que lo que provocas En mí Es inevitable Algo así Qué bonito Quiero llorar No Cálmate Tranquilo No está bien No, no, no Este Mucha emoción Cuando Finalmente las canciones Llegan a A su fin En este caso Pues Pues era la banda El recodo Era Siempre Siempre será Un sueño Acariciado ¿No? Que Que tengas un sencillo Con la banda El recodo ¿No? A mí siempre me ha gustado ir O sea Ya cuando la canción Como alguna especie De 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 Mándano Este Que siempre me decía Mi mamá Así como de Ir a buscar el disco Ya cuando Cuando La canción ya salió Este Más si la tienes en radio ¿No? Oye Ve y busque el disco Y tenerlo en físico Pues Es un recuerdo Que Yo creo que ya ahorita Está Está pasando Está cambiando La La generación Y tal vez desaparezcan Si no es que pues ya Ya casi no hay dispositivos Donde leerlos Pero Pero Siempre es una satisfacción Tener algo ya plasmado Y ver tu nombre Y tus créditos Y todo Entonces Para mí Debo decirlo Para mí Este Fue un gran descubrimiento Componer contigo Yo en esa época No me habría mucho a componer Casi todo lo hacía yo O con ciertos autores En este caso Para mí Fue un gran descubrimiento Podría haber Co-escrito esta canción Y te quiero decir Que Ricky Garita Garita Desde Perú Te manda saludos Muchas gracias Está Checando también Un abrazo Besos Felipe Files Pinoza Dice que Que le encanta la canción Que es excelente Y este Y pues seguimos Recibiendo los comentarios Tan bonitos De toda la gente De lujo Y cuéntame ¿Cómo Cómo es que tú Aprendiste a hacer canciones? ¿Cómo se da? Oye Yo tenía ya Desde muy chico Siempre Estuve pegado A la música O sea Yo tenía que Unos Dos Tres años Y yo agarraba Lo que fuera O sea Cualquier cosa De juguete Para mí era una guitarra O sea Todo era La guitarra en mano Pues siempre Entonces Como que Todavía ya Cuando estaba En la prepa Por ahí Mis 15 Mis 15 primaveras Estuve trabajando Un tiempo Con un Con un Con un personaje Por allá Un señor Que se dedica También a componer Canciones Compositor Pues Entonces Este Tuve ahí Como el acercamiento De La curiosidad De Cómo se hacen O sea Se me hacía Una cosa Como Imposible Era De dónde Pues Cómo Tú Enlazas Todas las canciones Y darle esa coherencia Y la secuencia Para Para Expresar algo Porque Tienes Solo estrofas Para contar una historia Entonces Para mí Para mí Fue cautivante Eso Fue una cosa Que me cambió la vida Ver eso O sea Como La primera vez Que conoces a alguien Que sabe hacer algo Que te gusta ¿No? Entonces Ya Al tiempo Me fui a estudiar a México Y De repente Nació O sea Fue una cosa Que Fue como Me Me esmeré Como en empezar A hacer Versos En hacer estrofas Pero tú sabes Que Pues no es No siento yo Que sea algo Como un don Ya Inato Es algo Que se tiene Que ir trabajando Se va forjando Canción A canción Entonces Mi mejor escuela Para mí Fue Fue Una temporada De hecho Fue Antes De Conocernos Que Yo estuve Trabajando Con unos Con amigos De Monterrey Este Con el maestro César Valdivia Que él fue el que Me Me sacó así como De un De un hoyo ¿No? Así como que estaba Yo un poco perdido Él fue el que Él también iba Empezando Entonces Él me dijo Oye Pues vamos a Pautorear Vamos a Empezar a Hacer cosas Ya tenía algunos temas Tenía un grupo Un grupo que se llama Grupo Adicto En Chicago Grabó una canción Que se llama Y ya se fue Tenía otra canción Que grabó la banda San Rafael Que se llama Mi princesa Ahí en Guadalajara Pero Fue a través De este acercamiento Que yo empecé A componer Y me encerré Literalmente Me encerré Como cuatro o cinco meses Solo a escribir O sea Solo salía a comer Del cuarto Escribir Grabar Escribir Grabar Yo creo que En estos meses Hicimos como Trescientas canciones Más o menos Para mí Esa fue como Mi escuela Intensiva Pues De decir Tienen que salir Las cosas Pues Aparte Creo que Como que la vida Te va poniendo Te va Te va Poniendo Contra las cuerdas Para decirte No tienes de otra Pues tienes que aprender A hacer bien esto Porque difícilmente Vas a encontrar Otro oficio O sea Vas a encontrar Otra cosa Que te guste hacer Y aparte Que seas bueno Entonces Creo que Para mí Me salvó De alguna forma Y Pues Empezaron a dar Las grabaciones Poco a poco Realmente Aquí creo que El que pierde Es el que se desespera Porque Si uno solo busca Que te graben Sin Sin trabajar Sin desarrollar Lo demás Es difícil Que pasen Las cosas Como que Tiene que ir Un proceso Poco a poco Entonces Se empezaron A dar las cosas De forma Muy natural Después Entré a trabajar Con Jules Y te conocí Con el maestro Con el maestro Jules Ramllano Pero quiero Mandarle un abrazo A César Si está por aquí Le mandamos también Un abrazo Y a Jules También Para mí Es como Él para mí Es como un mentor En toda esta cuestión De la música El desarrollo El desarrollo creativo Entonces Le aprendí Muchísimas cosas Y el año Que trabajé Con él Y aparte Que nos conocimos Ya después De ir para De ir para El Real Empezaron a pasar Muchas cosas Este En cuanto A la composición Muy bien Pues entonces Lo que debe Quedar bien claro Y creo que Es importante Que los Los jóvenes Compositores Lo sepan Que hacer canciones Sentirlas Hacer las canciones Realmente no se aprende En las escuelas ¿No? Si hay que traer Ahora sí que En la estructura ósea Hay que traerlo En las entrañas ¿No? Mira Es como Es como Si tú quisieras Ponerte Fuerte Ponerte Como Marcarte Por más libros Que tú leas De nutrición Y de Y de ejercicios Y por más videos Que tú veas Si no haces El ejercicio No va a pasar Nada pues O sea Eso Es un músculo De la composición Hay que trabajarlo Todos los días O sea Soltarlo Para mí Soltarme De la composición Dos, tres semanas Es como Es un poco Desgastante Retomarlo Porque es como Que le da pereza Al cerebro Entonces Eso sí hay que Tratar de De mantenerlo De preferencia Diario Ir cuidando Esa Pues Esos procesos Que ocurren Ya de forma Innata Porque si No hay una escuela No hay una Técnica Que yo te diga Mira El A y el B Y el C De esto Es una Combinación De muchísimos Elementos Incluso Circunstanciales Es porque Hasta en diferentes Autores Se nota La diferencia De estilos Con vivencias Con maneras De vivir Hay gente Que tiene un pasado Mucho más sencillo Y se nota En sus letras La forma De escribirlo Hay gente Que es un poco Más elaborada Todo eso Todo lo que uno Trae atrás Lo plasma También Como Cuando prendes Las focos Del carro Todo lo de adentro Se plasma Hacia afuera Pero Saludos Adrián González Primero Este Doctor Bataco Padilla Saludos De Puebla Arturo Munguía Dice que le digas A la gente Que le recomiendes A los jóvenes Autores Que es muy difícil ¿Verdad? Que te graben Las grandes agrupaciones Es difícil Pero si se puede ¿Verdad? Así es Este No es difícil No es difícil Pero es tardado O sea Toma su tiempo Pero difícil Como tal No lo es Lo de menos Es que te graben O sea Más bien Lo difícil Es que una vez Que te la graben A la gente Le guste Suene la radio Que la canción La adopte La gente Realmente Porque al final Una canción Se hace tan grande Que uno Pierde el control Uno como compositor Pierde el control De eso Ya es como algo Que a uno La rebasa Es como un hijo Que Jan Se mantiene solo Y es como Tiene vida propia Pues Eso para mí Es lo máximo En una canción Pues así es Pues bueno Jan Soto también Saludos Desde la Ciudad de México Alma Hernández Preguntando ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál de tus composiciones Es la favorita tuya? Como tal Yo creo que Todas las canciones Que salen Que ven la luz Me gustan Las que no me gustan No 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 las conoce La gente Entonces Este Yo para mí La canción Que me Que me abrió Más puertas En el mundo De la composición Y de la música Pues fue Brote de oro Es una canción Que hasta la fecha Este Sigue sonando En radio Se volvió de alguna forma Un clásico De La Tracalosa Así es Así es Vivi Reyes Desde Coacalco Dice que te recuerda Con tu guitarra ¿Verdad? Y que se nota tu talento Mereces todo el éxito Del mundo Paco Javier Ruiz Desde Toluca Un abrazo Estoy tratando de leer Lo más que puedo Son muy rápidos Están pasando muy rápido Ana Reinis Mandó aplausos Es la dueña De mis quincenas Le mando un beso Muchas gracias Y este Bueno Yo pues cuéntame Dime ¿Qué tan fácil Difícil fue llegar A la arrolladora? Pues en el momento En el que estaba En el que estaba Escribimos esta canción Pues yo estaba Hace cuenta Voy a platicar un poco Este panorama Porque Yo estoy seguro Que más de uno Y más en este En este medio Pasa por una situación Complicada A lo mejor Entonces Es algo que A gente de confianza Le he contado Pero pues no es nada Incómodo Pues Pero En el punto En el que esta canción Empezó Que me dijeron Se va a grabar Pues yo rentaba Un cuarto Ahí en lo más verde Es un cuarto De dos por dos Y tenía un baño Pues Entonces Ni siquiera era un cuarto Era una ¿Cómo se dice? Para guardar cosas Pues No tenía ni ventanas El lugar Pues Pero Yo me encerré Con mis cosas Y Con una computadora Y el micrófono Y la la El internet Pues me lo daban Los mismos señores Que me rentaban Me lo compartían Entonces Esa canción Así nació O sea Nació en ese Como Cuartito Pequeñito Este No No es Este Vergüenza de nada Más bien Era un momento Complicado Y O sea Sin un peso En la bolsa Te estoy diciendo Que a lo mejor Con doscientos pesos Tenía que hacer Mi semana Y ya ¿No? Entonces Este Uno Se tiene que entrenar Mentalmente Para decir Bueno Pese a las circunstancias Eso no va a cambiar nada Si uno no se dedica A hacer las canciones Entonces Tuve la oportunidad De escribir Esta canción Con el maestro Aponte Nos pusimos en línea Y salió Yo más o menos Traía una idea Del coro Esa 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 canción Salió como una balada Realmente Un abrazo también Al maestro Aponte Maestro Saludos Saludos Entonces Salió esta canción Como una balada Y me Me invitan A ir a A Mazatlán A presentar canciones A llevar canciones Mi hermano me ayudó También Él mandó unos correos Ahí a las oficinas De la De la Arrolladora Aferca Publishing Porque Pues No había forma De cómo hacerles llegar Que no se oía nada Y él Mandó un correo Poniéndoles Que se necesita Para que escuchen Las canciones Sin más Dijeron Mándanos canciones Enseñanos pues Mandamos Con unas rolas Y Ya nos dijeron ¿Cuál fecha Tienen una cita? ¿Pueden? ¿Puedes venir? Pues yo hacía Como pude Y agarré Tenía una tarjeta Así como Sobregirada Y Con esa Apagué el vuelo Dije Ya así ¿No? Como mis últimos Mis últimas vidas Así como el Mario Bros Dije voy a ir Y a ver que A ver que Que suerte Me depara por allá Y llevaba varias canciones Pero esta Le gustó Al señor Fernando Al señor Fernando Camacho Y Y Nada más me sugirió Que tal vez Pudiera ser Como una Ranchera Cosa que Pues así fue Así se fue Al 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 disco Y La canta El señor Yossi Bueno Que le mandamos un saludo También La canta de forma Magistral Como una rancherita Entonces Este Fue otro golpe De suerte Más Que también Este Esta canción Estaba como Esta canción Salió A la par De 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 otro tema Rancherito Pero Pero a mí Me abrió Me abrió un chorro De puertas También Hubo mucha gente Que la Que ubicó También el tema Y Pues poco a poco Te vas haciendo De un currículum Que Que uno tiene que Saberlo aprovechar Sin sonar como Fanfarrón Y Ni levantarse Así como el cuello ¿No? Es más bien Como aprovechar Estas oportunidades Para Para También decir Como una carta De presentación Pues Claro Pues ¿Por qué no nos Haces el gran favor De Cantarnos Y yo que gano Éxito de la arrolladora Mira Va así Vamos ¿Por qué no te marchas Y una vez ¿Por qué te aferras En verme en la cara? ¿Quieres volverme a conquistar Con tu mirada? Pero de ti No espero nada No quiero nada Muero de ganas Por probar Una vez más El sabor De tus encantos Pero no olvido Que me hiciste Tanto Daño Respóndeme Convénceme Dime ¿Por qué quieres Regresar? Yo que Gano Más allá De tus caricias Las placas enteras Que me beses Con tu boca Traicionera De mis labios Se entregaban Sin censura Y con locura Yo quejando Yo quejando Con decirte así No más Que te perdono ¿Cómo quieres Que me olvide así De todo? En mi mente Está el dolor De tu abandono No, 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 no tiene caso Si tú vuelves Pierdo más De lo que gano Y yo quejando Más allá Más allá De tus caricias Las placas enteras Que me beses Con tu boca Traicionera Donde mis labios Donde mis labios Se entregaban Sin censura Y con locura Yo quejando Con decirte así No más Que te perdono ¿Cómo quieres Que me olvide así De todo? En mi mente Está el dolor De tu abandono Tu abandono No tiene caso Si regresas Pierdo más De lo que gano Ándele Ándele Por ahí va Qué bonito Qué bonito Y Y dime una cosa Ahora sí que ¿Cuáles han sido tus influencias? Porque Porque yo sé que no todo lo que haces es regional Yo sé que también Te has metido a hacer cosas urbano Como autor Como Que estás produciendo Que estás haciendo Muchas cosas Cuéntanos un poco de esa parte ¿No? Yo creo que Influencias Yo Desde que me acuerdo Escuchaba música Sobre todo en mi casa Que Pues tengo hermanos Mayores Y Pues yo desde los seis años Escuchaba A Chris Cornell Oía O sea Teníamos MTV prendido Todo el día en la casa Y Escuchaba Manitos Verdes Al maestro Marciano Cantero Yo creo que Esas influencias Son esas cosas Que No te puedo decir Ay lo analicé Lo estudié Estudié sus letras Porque sería una mentira Es como Pero es algo Con lo que vas creciendo Y esta como sintaxis Cómo se van acomodando Las 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 letras Cómo Cómo dices las cosas Y qué dices Yo creo que si se te queda Adentro Te Se queda un poco Todo eso ya de forma Eh Innata Pues intuitiva Entonces De niño Eso Y Pues es que Es que he escuchado Tantas cosas Realmente Para mí Yo no puedo hablar mal De ningún género Si no lo conozco O no lo escribo Entonces Pues He escrito De De Todo lo que me sea posible Dark metal Y esas cosas No verdad Pero He escrito Cumbias He escrito Urbano He escrito Reggaetón He escrito Este Corridos De todo O sea Yo no puedo juzgar Ningún estilo Pues es Es algo que necesito Yo entender Para saber De qué se trata Ahorita que vienen También los corridos Tumbados También Pues estudiando Un poco Esta Esta nueva Influencia Para de alguna forma Irlo adaptando Y también Tener uno Su propio estilo En ese género Pero De todo Sería He escuchado Todo lo que Lo que me sea posible Como un híbrido Disfruto 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 Mucho Toda la música Ahorita De verdad Disfruto Mucho La música Urbana Todo este Movimiento Que viene Sobre todo Creo que tiene Mucha influencia En los demás Géneros Siempre lo veo Como que el género Más fuerte De alguna forma Va Soltando Influencias Hacia los géneros De los lados Entonces De forma indirecta Porque No vas a oír Un perreo En una canción De banda Pero si Algunas cosas Del estilo También Va cambiando Poco a poco La forma de escribir El tamaño De las estrofas Todo Todo influye Entonces Es importante También conocer Un poquito De todo Por lo menos Estar informados No decir Ah ese género Está bien feo Ese no me gusta Es como No creo yo Que funcione así Sí pues Este Y bueno En este momento Que estás haciendo En que andas En este momento Estoy Estoy aquí En Hermosillo Este Aquí estoy Con mi novia Entonces Con esto De la cuarentena Se limitó Un poquito La Pues La El movimiento También De De trabajar De hecho Pues Cuando fue Fue la última vez Que nos vimos En Enero En enero Me di una vuelta A México Estuve trabajando Algunas cosas De Composición Y eso Y Y en marzo Pasa esto En febrero Estaba en Mazatlán Y en marzo Pasa todo esto La cuarentena Me fui cuatro meses Con mis papás Estuve ahí Como Refugiado ¿No? Pero Como que La gente Se está empezando A abrir también A trabajar De otra forma Y trabajar Por medio De Zoom Trabajar Usar Pues estas Llamadas Las herramientas Son milagrosas Son milagrosas Porque Ahorita estamos aquí Mira Platicando Y compartiendo Todo lo que Lo que Pues lo que Me pregunten Lo que Quisieran saber Este Cosa que a lo mejor Hubiera sido más complicado Si hubiera sido La expo Directamente Y como Esencial Entonces ahorita Estoy trabajando Algunas cosas De producción Este No puedo Hablar mucho De eso Porque Me cambian Todos los días Pero Estamos ahí Produciendo Componiendo Y Haciendo algunas Cositas De De Cierreño Trabajando también Con algunos Artistas independientes Había hecho algunas Cosas con el Con el maestro Elías Medina De Le estaba ayudando Ahí con unos Tracks Y Pues Escribiendo Ahorita No sé Cuántas Canciones Va a sonar Muy Muy Como A lo mejor Presumido Pudiera ser Pero De verdad Tengo más Canciones ahorita Apartadas Que antes De la cuarentena No lo sé Por qué Yo creo que La gente está Consumiendo más Música Entonces Este oficio Para mí Es una bendición Que no se Detenga Pues Con pandemia Sin pandemia La gente Sigue Consumiendo la música Y Creo que Hay que hacer música De calidad Para que Para que valga la pena Por lo menos Si uno va a estar Este Evitando salir Por lo menos Que haya buena música Tener esa responsabilidad Social También Oye Quiero preguntarte Una cosa ¿Cuántas semanas Estuvo Brocho de Dronel En el Billboard? Brocho de Dronel Estuvo 28 semanas De alguna forma No entraba A Billboard No sé Por qué razón Este Había No sé No sé Qué es lo que pasaba Que La canción Estaba sonando Durísimo Y En Estados Unidos Y solo faltaba Que entrara A Billboard Entonces Una vez que entró En Billboard No salía La canción Estaba Estuvo ahí 28 semanas Incluso Incluso creo que estuvo Más Porque 28 semanas Estuvo en el top 10 Y En el top 30 No sé cuánto tiempo Estuvo Pero Pero sí Para nosotros Fue una sorpresa También Tenerlo a tanto tiempo Pues es como Eso es resultado De que la radio La sigue La sigue tocando Porque la gente La sigue pidiendo Entonces Yo para mí Creo que Esas cosas Suceden pocas veces En En Pues en la vida Y Me decía un maestro Ahí en Mazatlán Que eso era como Sacarse la lotería O sea Tener una canción así Era como sacarse la lotería Claro El placer De que pase eso Sí Pero Tampoco es como Que vaya a pasar Una vez en la vida Hay que trabajar Para que vuelva a ocurrir Pues Además Este tipo de canciones Independientemente De lo que genera Para el autor De reconocimiento De económico Y todo También genera mucho Para el artista Para el intérprete ¿No? O sea Yo creo que Broche de O Es para la La Tracalosa Pues un clásico ¿No? O sea Es una canción Que siempre se tiene que tocar Eh Y bueno Tú estuviste Tú formaste parte De la banda La Tracalosa ¿No? Con él Estuve con ellos Tres años Ahí Edwin me abrió Las puertas Para Para estar tocando Y el bajo sexto Y Pues también tuve La bendición De Pues Desde antes de entrar Yo ya escribía Canciones Entonces Yo en los días Que no estábamos De gira Aprovechaba Para Pues igual Trabajar Juntarme Llegaba gente Eh Para seguir Trabajando Pues esa parte No Para mí es muy difícil Soltarla pues Porque Para mí La composición Se volvió Una forma de vida Y Y diría Soy Me gusta tanto Que Se me hace muy difícil Encontrar como otro oficio Más a estas alturas ¿No? Entonces Eh Nosotros seguimos Escribiendo canciones Salieron Eh Bastantes temas Otro de los temas Que le gustó mucho a la gente Fue Pregúntale Eh Hubo varias canciones También tú y yo tuvimos Otra canción Que se llama Dime que sí Así es Con el maestro Claro Entonces Este Ahí tuve La oportunidad Que Pues es algo que Le agradezco a Edwin Que me haya dado las puertas En más de una ocasión Yo le comenté O sea Yo jamás sentí Que fuera una cosa Como oportunista Pues de decir Ah pues es que Como estoy aquí Edwin Me tienes que grabar Pues no No era eso Porque Eso ya Lo habíamos platicado No tiene nada de malo Que lo comentar aquí Que Yo ya le había dicho Más de una vez Decirle Si tú no sientes Las canciones Eh Buenas No 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 te sientas Como Comprometido Ah A Pero no Eso ya eran decisiones Pues de la empresa Eran decisiones Que él tomaba Que tomaban Los 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 El señor Mingo Y El señor Germán Y de Remex Entonces Pues tuvimos La bendición También De estar ahí Con algunos temas En 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 Monitor Y en Billboard También A ver Te leo Brando Leal Dice que cuando pone La canción La pone más de una vez De lujo Muchísimas gracias Ricky Garita Dice Pregunta Cómo sería Una idea Ideal Para componer De qué manera Compones Si quieren Ahorita Retomamos esta idea Que me parece Muy interesante Rocío García Eres el mejor Compositor Magui A la chío Eres un fregón Nada te detiene Y así como nada Te detiene Quiero que no te detengas Unos grandes Broche de oro ¿Con quién la compusiste? Esta canción La escribí Con el maestro Alfaro Elín Un abrazo Hasta donde esté Un abrazo Para el maestro Y Pues era O sea Lo que Lo que queríamos aquí Plasmar Era una canción Que Contara Ese Como amor Declarado Pues Algo que Fuera Que tú lo puedes Declarar para alguien Que quieras que sea Tu novia O tu novio Según sea El género Este Referencia Preferencias En fin Pero Que fuera Algo Honesto Pues Una declaración De amor Así es Era lo que buscábamos Para mí También fue mucha sorpresa Que la grabara La Tragalosa La verdad No me lo esperaba No Yo no Yo no Creo que la canción No la sentía En su momento Como un estándar De canción No había una canción Como esta Pues Entonces Para mí era Me gustaba mucho La canción Pero yo decía Es que suena Como algo Como pop No la escucho Yo con una banda Pues no me la imaginaba Era algo Que yo decía Está muy difícil Que una banda La grave Pues Porque no se No se prestaba El formato Esto lo grabaron En el 2012 2013 Por ahí Entonces En aquel entonces Estaban los Los corridos Este Estaban A todo lo que A todo lo que da ¿No? Todas estas canciones Este Sádicas Entonces Lo que queríamos Era A lo mejor Salirnos un poco De la zona De confort Y creo que Si lo logramos Cuando la escuché A mí se me hizo Un arreglo Muy bonito A mí me platicaban Yo todavía No estaba En la banda Pero me lo platicaban Algunos amigos Que cuando llegaban A los conciertos La gente La ponía Pancartas Pues con la canción O sea Pedían broche de oro Así como de lejos ¿No? La cartulina así Una cartulina Fosforescente Y escribiendo así Con chinola ¿No? Así que broche de oro Y Y decían Bueno pues vamos a tocarla Porque realmente No estaba contemplada Como un sencillo Entonces era como ¿A poco a la gente Si le gusta pues? Y la gente Fue quien la pidió O sea En algún punto dijeron Oye Es que la gente La pide demasiado Creo que Creo que si Deberíamos contemplarla Como algo Que pasara algo más Con esta rola Y gracias a Dios Pues se dio Y Creo que Benefició a todo mundo Pues benefició a la banda Nos benefició a nosotros Benefició O sea La gente la adoptó No sé cuántas veces Me tocó que la gente Se suba A A Pedir la mano De alguien Pues ahí encima En el escenario Con esta canción ¿No? Así que le decían a la Edwin Oye Dame chance De que Pues quiero Darle la anillo A mi mujer Y Y se hacía todo Como el espectáculo ¿No? Pero Sabes que Que conectas con la gente Con ese tipo de canciones Entonces Uno Uno sabe que va bien Cuando pasan estas cosas Claro Pues bueno No te hagas el rogar Por favor Ándale pues No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basto con recorrer Las curvas de tus labios De arder con la pasión Más de 40 grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres Más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Estoy seguro Que somos Almas gemelas Si me dices Que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes Que te adoro Y estoy dispuesto A todo Cerremos esta historia Con broche de oro No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No sé cómo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te llevo aquí a mi lado Basto con recorrer Las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de 40 grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Estoy seguro Que somos Almas gemelas Si me dices Que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes Que me adoro Y estoy dispuesto A todo Cerremos esta historia Con broche de oro ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Muy buen amor! Sí, sí Muy padre, ¿no? Muy padre Luego lo que pasa Con las canciones Que uno ni Lo espera Y bueno Quisiera que nos respondieras O que nos platicaras Un poco lo que Preguntó alguien por ahí Hace un ratito ¿Cuál es el momento ideal Para ti? ¿Para hacer una canción? ¿O cómo le haces? ¿O la idea? ¿Cómo te surgen Para componer? Es una pregunta Del público De la banda Que sus compositores Como tal Tener un horario O una O una metodología De decir Hago las cosas así Así, así Una B y C Siento que Siento que ya lo perdí Antes Antes lo tenía Antes te pudiera decir De que bueno Pues Tener una buena Un buen título Interesante Y frases cortas La verdad es que ahorita En el momento En el que estoy trabajando Y estoy Coproduciendo Escribiendo con otros autores También muy talentosos Creo que Trabajamos de otra forma En la que Como que Dentro de mí Ya Tengo de forma Intuitiva Como mis herramientas De palabras De frases De Como esta Me gusta analizar La sintaxis De los versos O sea ¿Cómo se dice? ¿Y qué se dice? Porque Si yo te dijera No, es que todos los versos Tienen que ser súper Interesantísimos La verdad es que no Tú te puedes meter Incluso a A ver las canciones Que están ahorita En Billboard Y las líneas No todas son interesantes Creo que Hay que irse armando Más bien de herramientas De fraseos Y de estilos Hay que ir Poco a poco Pero eso se da Con el tiempo No es algo Que de la noche A la mañana Se dé Es algo que Incluso gente Lo desarrolla Ya sea con mayor tiempo O con menor O sea O mucho antes Más jóvenes Pero lo que yo pudiera Recomendar Es analizar eso ¿Cómo se forma? La sintaxis Es cómo Acomodas tú Las palabras Para decir algo Porque Por ejemplo La palabra amor Está usada En casi Muchísimas canciones Pero ¿Dónde la vas a usar? ¿Y cómo la vas a usar? Eso Es lo que uno Tiene que saber Pues ¿De qué forma? ¿Para qué? Entonces ¿Para qué estilo? ¿Para qué género? Creo que uno Debería Estudiar más Eso ¿Cómo? ¿En dónde voy a usar Las frases adecuadas? Porque Ahorita O sea Creo que La sencillez Es lo que reina Pues Sobre todo Ahorita En este punto De la historia De la música Pero Hay que Hay que estudiar Un poquito más Esa parte Saber cómo Voy a acomodar Cada verso Y cada estrofa El título Pues está Además decirlo Que sea un título Tal vez original Algo fresco Pero Realmente creo que Todo radica En cómo lo vas a decir Eso cautiva siempre Porque entonces Llega uno Un autor De De 15 años Y dice las cosas De forma Como a lo mejor Para mí puede ser bizarra Pero puede funcionar Eso no Eso no Demerita nada Pues Entonces Entonces es más bien Estudiar esta Esta parte De Del español En este caso De la De la poesía De la estrofa Que es la sintaxis Para mí es la parte Más importante De la canción Y bueno Este Digo quiero leer Un poco de De saludos De la gente ¿No? Este Porque son muchas Mucha gente participando Doneticia Navarro Te agradece Este De verdad Este No sé No sé Son muchísimos Juan García Costilla ¿Verdad? De muy bonitas canciones Litsa Gemesa Que eres muy talentoso José María De Jesús Rosales Torres Este Y bueno Marcos Antonio Cruz Luna ¿Verdad? Saludos Desde la costa Oaxaqueña Saludos Mary Navarro Esto Esto Es tu tía ¿No? Es mi familia Sí Tu otro pariente Choche García Te manda Muchos besos Jan Soto Polo Samarrón Saludos Maestro Javier Bravo García Un fuerte abrazo De un servidor Javier Bravo García Jesús Romero Avilés Te pone Palomita Ferroc David Olvera Pone Me gusta Etcétera Y Y bueno Este Pues viene una canción Que para mí Es muy importante También Porque yo también Formé parte Es una canción Que tú andabas De gira Que problema Andamos en Acapulco Y Acapulco Guerrero A ver Pero tú platica Cómo se dio Oye A ver Recuerdo yo también Los detalles Ayúdame con esta parte Pero Creo que Andaba yo Andábamos en Acapulco Y tú me dices Oye Me pidieron una canción Una canción ranchera Y Te reboté yo Te mandé una idea Una Algo tarareado Nada más Algo así Como una idea Melódica Como Sí Algo tarareado No voy a hacer el ejemplo Pero Este Me dices Perfecto Este Voy a trabajar En algo de letra Entonces Tú me mandas la letra Y yo estaba en Acapulco Íbamos llegando No recuerdo De dónde venimos Pero Íbamos a tener un evento Ahí para la radio Yo andaba de gira Con la tracalosa Entonces En una oportunidad En un lapso Porque llegamos de cuenta Como al mediodía A las 12 Y Esto Me lo rebotaste Como a las 3 de la tarde Y yo De 3 A 3.40 Checo la letra Hago algunas correcciones O sea Como También meterle Un poco de mano Y Hacer un par de cambios Y eso Checar la melodía Otra vez Te mando O sea Te la mando Como cantada Así como diciéndote A ver Qué te parece ¿No? Así esto Cosa de 40 minutos O sea Si te gusta o no Tú ya no me contestaste O sea Tú ya me contestaste Como A las 4 Ya me dijiste Oye Este Ya está Esto va a ser Y yo Oye pero O sea Se va a quedar Pero la voy a grabar ¿No? Cuando llegue A Monterrey Le hago una maqueta No No ya Esta Esta va a ser Esta ya se colocó Así Así Fue algo así ¿No? Muy Improvisado Pero Pero Satisfactorio Así es Porque Recuerdo que Me mandaste la nota de voz Que luego uno trata De hacer maqueta Y todo Y entonces Justo me estaba Mandando Mensajes Pidiéndome canciones Pepe Quirós De la original ¿Verdad? Entonces Recuerdo que la oigo Y digo Esta se la va a mandar ahorita Me la mandaste Para seguir trabajando La canción Pero yo dije La canción ya está Se la mandé En 10 minutos Me llama Quirós El señor Quirós Aquí le mando un abrazo También Donde quiera que esté El maestro Quirós El maestro Quirós Y Allá en Mazatlán ¿No? Y entonces A los 10 minutos Me habla y me dice Oiga Esa canción no la mueva ¿Eh? Bruno Esa ya quedó Y tan quedó Que fue sencillo De De ese álbum De la original Van de Limón Y pues bueno Este Yo quisiera que Pues te la aventaras ¿No? Aquí esta canción Le está pidiendo Adriana Perusquia Solís Te mandamos un saludo También hasta Toluca Saludos Y también Rocío García Araceli Macías Desde Constitución Adrián González I Etcétera Muchísima gente Que se está conectando Muchas gracias Esto fue un éxito Por el final Y Se llama El mayor de mis antojos Dale maestro Va más o menos así ¿No? Aunque digas Que ni conmigo Ni con nadie Soy el ex El que no puedes Olvidarte Y piensas Que no pasa nada Sé que en el fondo Sigues en mi Enamorada Cuando te fuiste Entendí Cuanto te quiero No es lo mismo Echar pasión Que amor Sincero Y en confianza Te confieso No hace falta Despertarme Con tus besos Si ya me conoces Perdóname Todo Ocupo amarte Sin censura Y a mi modo Si aún no me entiendes Mírame a los ojos Hoy necesito Devorarte Como un lobo Ya no te me niegues Tú sabes que eres El mayor de mis Antojos Cuando te fuiste Entendí Cuanto te quiero No es lo mismo Echar pasión Que amor Sincero Y en confianza Te confieso No hace falta Despertarme Con tus besos Si ya me conoces Perdóname Todo Ocupo amarte Sin censura Y a mi modo Si aún no me entiendes Mírame a los ojos Hoy necesito Devorarte Como un lobo Ya no te me niegues Tú sabes que eres El mayor de mis Antojos Pues qué bonito Qué bonito Muy lindo Tengo peinado De pandemia De ciento veintena Muchas gracias La verdad Para estos Compositores Pues es un honor Es un orgullo Tenerte De verdad Agradecemos mucho Que estés Con nosotros Y que Participes ahora En la historia De mi canción Con muchas anécdotas Interesantes También quiero Este A nombre de Rosalia García Rafael Montiel Todo el equipo José Luis Naranjo Verdad Este A todos Agradecerte Que hayas estado Con nosotros Y Este Pues bueno No sé Algo que nos quieras Comentar Algo que quieras Reflexionar Estamos a punto De terminar Yo quiero agradecerle A toda la gente Que está conectada Viendo La historia De mis canciones No he tenido Mucha oportunidad De Tener este Tipo de entrevistas En primera Porque A veces No tenía Como el tiempo De viajar Estas cuestiones Eran como Muy presenciales De que Estar en tal lado A tal lugar Pero pues Aprovechando Aprovechando ahorita Que Que podemos hacerlo Improvisando un poco Desde Desde casa Yo creo que es buena oportunidad También Lejos de que nos Distanciemos Al contrario Creo que nos puede acercar Y Este espacio Para mí Pues Yo Agradecido Con todo el equipo Con Rafa Contigo También Por 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 A veces Solo se ve Como la parte Del glamour Y Y se centra Demasiado Como en el trabajo Y se nos Olvida un poco Que Hay ese lado Humano También Que está Trabajando Para las canciones Entonces Muchas gracias Por Por ayudarme A A llevarlo A más personas Y pues Antes de cerrar Que te parece Si nos cantas Niégame Que fue éxito Con los hijos De barrón Esta con que la Compusiste Parece Esta canción La escribimos El maestro Aponte Y yo También Aponte Un abrazo Definitivamente Fue algo bien Muy Improvisado Que No pensamos Que fuera a pasar Algo Con ellos Es una canción Que Para la parte Noroeste De México Suena mucho Y Sobre todo En el área De California Les agradezco A los hijos De barrón Y A Iram Uno de los Integrantes Fue el que Realmente Recibió el tema Y Y le vieron potencial La montaron Y Y gracias a Dios Pues ahí también estuvo Estuvo en Billboard Y Estuvo en el top 20 Y pues Es una canción de cajón A mí Yo sentí muy bonito Es una canción Que la trabajamos De forma muy clásica Yo crecí Escuchando mucho A Miguel y Miguel Por parte de mi papá Oye mucha música De 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 Vicente Fernández Todo este Este ranchero clásico Pues Entonces estudiando un poquito Otra vez Voy a lo mismo La La sintaxis El La forma del fraseo Salió esta canción Y creo que funcionó bastante bien Para Para todos Tanto para Los hijos de barrón Como para nosotros Pues Niégame Vamos a darle Diles que no sabes Más de Mí Que soy tu amigo Un conocido Niega por Todas las De la ley Que tienes que ver Conmigo Jura Que no has estado Entre mis brazos Que jamás Roce tus labios Aunque estén Despintados Por los besos Que nos Damos Mí Mígame Mígame Tres veces Como Pedro a Cristo Pero no me Dejes Y es que es un pecado Tanta tentación Que a mí me da Por verte Y de lo Que hagamos Que nadie Desentere Mígame 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 Las veces Que sea necesario Me pertenece Pues muy bien Muchísimas gracias Adrián Adrián Navarro Directamente De Baja California Gracias por estar En la historia De mi canción Para Expo Compositores Mandamos un abrazo A todos los compositores Que han estado presentes A todos los seguidores A toda la gente bonita Que está con nosotros De verdad Muchas gracias A nombre de Expo Compositores Y esperamos tenerte Próximamente En todas las acciones Que hagamos Con nosotros Muchas gracias Y bueno este Pues un abrazo Gigantesco Bienvenido Abrazones Saludos Gracias Esto fue La historia de mi canción Con Adrián Navarro Desde Expo Compositores Soy Bruno Danza Y nos vemos A la próxima Venga Un abrazo A todos Gracias